Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después de todo te lo digo tu pobre corazón herido Rezo a verme para que no sepas de tu desventura Con una amargura y un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni ver con la verdad que lo que tú me diste Haz de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y siempre tenés remover la luna que tú misma hiciste Con los cenizas bailarás de todo como el fuerte amor Ya no podré ni ver con la verdad que lo que tú me diste Ya no podré ni ver con la verdad que lo que tú me diste Hiciste, haz de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y siempre tenés remover la luna que tú misma hiciste Con los cenizas bailarás de todo como el fuerte amor Y siempre tenés remover la luna que tú mismo